Excepciones de negocios B2C en LinkedIn. LinkedIn Pro Activo 1083. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente un miércoles más. Miércoles 17, 16, perdón, de noviembre del 2022. Ya saben, en el segmento de negocios los días miércoles vamos a hablar sobre, ¿será que te funcionan los negocios B2C dentro de LinkedIn o solo B2B? Es lo que vamos a ver. Pero claro, no es sin antes hacerles la cordial invitación. Ya se aproxima Black Friday y estamos haciendo una oferta única para toda nuestra comunidad. Y es que vamos a lanzar, de hecho, ya puedes inscribirte en la lista de espera para la preventa de nuestro primer curso que va a estar dentro de la Academia Desarrolla Pro. El curso es Express, Atrae y Prospecta en LinkedIn, en el cual te cuento de manera rápida, pero tienes todo el panorama completo para implementar el esquema de atracción y de prospección, sobre todo, y hacer la parte automatizada. Entonces, echarle un vistazo porque tienes la posibilidad de acceder a un 10% adicional, a ese 50% que abriremos en la época de Black Friday. Y pues bueno, vamos a entrar en materia. Cateman.com es la pre-venta a las personas que quieran acceder. Bueno, vamos a entrar en materia, como les decía, y es que yo siempre digo que el momento de estar conversando siempre con clientes te ayuda mucho a entender, a validar esas dudas, inquietudes. Y claro, tuve la reunión, una reunión estratégica con un cliente y me decía, Katia, yo soy B2C y tú, por ejemplo, me pones que el LinkedIn no funciona para B2C. ¿Cómo es esto? ¿Me funciona para mí o no? Y bueno, y ahí quiero comentarles que siempre toda regla hay una excepción, una salvedad. Y es que normalmente hemos dicho que, dentro de varias veces en el podcast, que hacer negocios dentro de LinkedIn, potenciar tu marca profesional en ambientes corporativos, empresariales, es ideal dentro de LinkedIn, ¿no? Porque, pues, la naturaleza de la red social es una red social llena de profesionales. Y es correcto, está muy bien. Pero, 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 aquí va el pero y la excepción. En ambientes B2C también hay la posibilidad de que si tu producto, servicio o solución está enfocado en ayudar a otros profesionales, te funciona muy bien. Bueno, recordar que, igual, hablando de ambientes B2B, no se hacen relaciones entre empresas. Se hacen relaciones entre los profesionales de las empresas. Lo mismo, obviamente, en el B2C. El B2C, si es que decimos que, pues, nuestro cliente es un consumidor final, en este caso una persona, pero en este caso un profesional. Y hay algunos de los sectores que, pues, aplica esta salvedad. Por ejemplo, el sector de seguros, el sector de inversión, el sector de salud. ¿Por qué? Porque estos profesionales de estos sectores, por ejemplo, del sector de seguros, ¿no es cierto?, buscan trabajar para brindar asesoría, brindar soluciones a otros profesionales que ya, pues, de seguro saben y, pues, tienen activos, quieren de pronto proteger a su familia por temas de jubilación y buscan profesionales, pues, que tengan ya un alto o un buen tema adquisitivo, ¿no es cierto?, poder adquisitivo es la palabra, para poder acceder. Entonces, LinkedIn te viene perfecto. Claro, este es un ambiente donde no es B2B. No estamos trabajando profesionales o conversando o relacionándonos profesionales de empresas. Si profesional o un profesional, uno que está asesorando, que pertenece a una empresa, obviamente, por ejemplo, en este caso de seguros y que busca a otros profesionales. En este caso te funciona, te funciona muy bien. Y, pues, nada, esto era lo que les quería compartir. Ya saben, también invitarles al canal de Telegram, este nuevo canal que hemos abierto para que por ahí también conozcas estrategias, tácticas y herramientas para poder potenciar tu marca, hacer negocios, ampliar esa red de contactos, hacer networking, hacerte visible ante un sector, en fin, lo que tú quieras conseguir. Si, pues, les gustó esta información, ya saben, compartirlo a quien más les parezca, ese amigo, ese profesional, y dejar sus valoraciones de cinco estrellas en el podcast, en cualquiera de los podcaches que nos estén escuchando. Y nos vemos y nos escuchamos el día jueves con un segmento de ventas. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chau, chau.